Muy buenas tardes y bienvenidos a Nos Cogió la Noche, como siempre para nosotros es un placer estarnos acompañando el día de hoy en esta mesa de 12 y 30 a 1 y 30 de la tarde con toda la información y la información más relevante de lo que pasa en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia y también toda esa información nacional e internacional, darle la bienvenida a todos nuestros televidentes y las personas a mí que se conectan a través de nuestras diferentes redes sociales especialmente desde Facebook Live donde logramos tener como una interacción con todos nuestros televidentes, por aquí ya vamos teniendo personas que se conectan y les cuento que uno darle la bienvenida a los dos periodistas que nos acompañan el día de hoy, a Yasmín y a Julián, bienvenidos a la mesa de Nos Cogió la Noche y ustedes hoy tienen bastante información y les cuento para que no se despeguen más adelante que vamos a hablar uno del tema de los anuncios que hizo el procurador con el tema de líderes sociales en apartado, también un tema de subsidios en Itagüí, intervención de árboles que tienen más de 100 años en la ciudad de Medellín y que tienen un importantísimo, por decirlo así, recorrido histórico del cual la administración municipal quiere hacer uso también de aquellas sanciones de personas que incumplan la norma por más de seis meses recurrentes en el municipio de Envigado en temas de orden público, les vamos a contar de un cuerpo arrojado en un barrio de la ciudad de Medellín, también de la situación crítica que se presenta en las diferentes cárceles, pero especialmente en la de Pedregal, por aquí también vamos a hablar de un tema un poco más recreativo, hablando de los juegos que en este momento se están realizando en el municipio de Caldas y mucha más información, vamos a saludar también a nuestros televidentes, por aquí tenemos a Sandra Patricia Giraldo, también tenemos a José Manuel Cruz García, Nan Avila desde Madrid, muy bueno que nos estén viendo desde diferentes partes del mundo, también tenemos a Almundo Rafael, que por acá nos saluda y comencemos con la información, comencemos con Julián, Julián, ¿qué tiene para contarnos? Pues Liliana, le cuento que esta mañana estuvimos haciendo una reportería en el barrio Bermejal de los Álamos, en Aranjuez, allí pues hacia las 5 de la madrugada se encontró un cuerpo envuelto en una bolsa, dicen los vecinos de este sector que en la noche hacia las 12 de más o menos se escucharon pues como que el perrito de la casa estaba haciendo bulla y no era normal, entonces digamos no salieron a verificar en el momento porque estaba muy tarde, pero al levantarse a trabajar se dieron cuenta de que estaba esta persona allí arrojada al frente de sus casas y llamaron a la policía quienes ingresaron pues a inspeccionar el sector y se llevaron el cadáver, todavía no se sabe quién era esta persona, pero sí hay consternación en el barrio porque dicen que nunca había pasado algo así allí en este sector. Bueno, bastante preocupante esa situación, Julián, que usted nos reporte, por aquí también saludemos a Luzmar Ixa Rojas, dice que nos saluda desde la plaza de San Jaime en Barcelona, por lo que hoy estamos muy internacionales, por aquí también tenemos desde Palmira Valle, José Eugenio Vergara, Edison Darío Zapata dice hola Lili, saludos a todos, como les mencionaba, tenemos mucha información y Yasmín, para que cambiemos de ese tema, de pronto un poco tenso para la ciudad de Medellín, usted me tiene información precisamente de unos juegos que se están realizando en Caldas y que por supuesto son bastante famosos. Sí señores, son tradicionales, es la 37ª versión que se realiza de estos juegos recreativos y tradicionales de Caldas Antioquia, ¿en qué consisten estos juegos Lili? Finalmente es digamos que recopilar toda la tradición de los juegos que nos hemos, digamos, familiarizado como lo son los cien pies, los carros de rodillos, la pirinola, las bolitas o las canicas que muchos lo conocen también, adicional a eso no son unos juegos que únicamente están en el municipio de Caldas, sino que reciben a diferentes personas y gremios de todo el país. Están incluso las competencias más familiares o incluso las más tradicionales son las de los carros de rodillos y la finalidad que tienen con estos juegos es precisamente poner en práctica lo que hacen en las diferentes instituciones educativas para la labor de o la elaboración de estos carros de rodillos. Recuerden que los carros de rodillos son aquellos que tienen unos rodillos, es en madera y hacen unas competencias en circuito por todo el municipio de Caldas y en ese es donde más participación tenemos de diferentes departamentos. También ahí estamos viendo unas imágenes de la inauguración de estos juegos, van hasta este fin de semana, hasta el día de mañana y como le decía son muy tradicionales, esto comenzó con la labor de uno de los profesores, digamos, más queridos del municipio de Caldas de la institución José María Bernal, en ese momento se encontraba, digamos que elaborando en esta institución, ya le voy a decir cómo se llama, José Humberto Gómez y fueron a partir de 1981 que empezó esta práctica, precisamente para mostrarle a la comunidad que se puede ubicar el deporte y la educación física de las instituciones educativas de una manera muy sana y tradicional como lo han hecho hasta ahora. Bueno, bastante importante ese tema de esa tradición, pero preguntarle también a todos nuestros televidentes que participen usted, que ese juego tradicional todavía hoy lo realiza, juega con su sobrino, juega con la familia, con los abuelos, yo la verdad, la verdad, me gustaba mucho como el dominó, pero de resto así de esos juegos tradicionales, yo creo que Malia y el yo-yo. Ah, el yo-yo, el yo-yo sí, buenísimo. Allá tenemos unas competencias muy importantes que son la del yo-yo y la de la pirinola, la del trompo también, hay uno de los maestros que eso es un arte, hacer una cantidad de trompos, voy a tratar de traerlos para la próxima semana o para mañana, unas muestras de unos trompos diminutos como el más grandote y eso es una competencia nacional también. Ah, pero vea, muy chévere, Julián se ha montado en un carro de rodillos. Pues en estos momentos no y precisamente por Buenos Aires, por donde yo vivo, se hace una competencia todos los años de carros de rodillos que baja desde Santa Elena hasta Las Mellizas, que también es muy chévere ir a ver ese evento. Y en Fredonia también hacen esa competencia de carros de rodillos, son muy arriesgados porque es una falda, son lomas y unas curvas muy cerradas con esos carros de rodillos que lo hacen, es una proeza, pero no sé si, o sea, se siente maravilloso uno montarse en un carro de rodillos y hacer la competencia. Claro que sí, por aquí tenemos a Rafael Ángel que nos saluda desde Suecia, por aquí tenemos, no sé si se pronuncia juvenal o juvenal, y Guita, dice que nos saluda desde Giraldo, Antioquia, muy bueno también que nos saludan desde los diferentes puntos de este hermoso departamento porque si hay algo bonito es el departamento de Antioquia porque tenemos de todas las culturas desde costa, hasta cafetales, tenemos personas que siembran la papa, la yuca, mejor dicho, tenemos de todo aquí un poquito, y por aquí tenemos a José Manuel, dice un saludo para todos ustedes y qué bueno que sigan informando al país de todo lo que acontece, ahora cuando más lo necesitamos, con información verás, lo cual nos complace, pues a nosotros nos complace más estar acá con todos ustedes informándoles todo lo que está pasando, por aquí tenemos también Andrés que nos dice reportando sintonía desde Bogotá, siempre los veo, por aquí dice juego con los niños en el parque, bueno, vamos a continuar con la información y algo que está hoy, que están hoy los diferentes medios de comunicación tocando es precisamente el tema y las amenazas a líderes sociales y es precisamente porque el procurador general de la nación estuvo en apartado donde se realizó una reunión con estos líderes sociales, me cuentan que al parecer está un poco tensa en este momento la situación allá porque no se le ha permitido el ingreso a los diferentes medios de comunicación y el procurador hizo dos anuncios importantes, uno los anuncios que va a hacer y las investigaciones que se vienen adelantando a diferentes funcionarios públicos por estigmatizar a los líderes sociales y eso fue lo que dijo. Nosotros como procurador íbamos a hacer varios anuncios, en primer lugar seguimos avanzando con pulso muy firme en más de 30 investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos que violan derechos humanos, que han estigmatizado a los líderes sociales y que han puesto en riesgo la vida de líderes sociales. Hoy estamos expidiendo una circular obligando, conminando alcaldes y gobernadores a que se comprometan con la protección y con la integridad física e intelectual de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que alcaldes y gobernadores del país miren para otro lado, que la insensibilidad frente al asesinato de los líderes sociales, además tenga espectadores como convidados de piedra, que ese ha sido el caso de alcaldes y gobernadores. Luego aquí va a haber un compromiso. Va a estar viendo ustedes el procurador y él también habló de ese compromiso que se va a hacer con los líderes de ese compromiso de vida, un pacto de vida que se va a firmar precisamente en esta reunión y esto es lo que se va a hacer precisamente hoy en el municipio de Apartado. ¿Cuál es el propósito? ¿Armar un plan de acción? Bueno, ¿cuál es el propósito? Firmar un pacto por la vida que va a ser el resultado además de las inquietudes, las solicitudes, las propuestas que presenten más de 90 organizaciones sociales que van a estar aquí presentes en Apartado. Por eso yo creo que es un día muy importante, que tiene que marcar una pauta, que tiene que romper en dos la historia de todo este derrame, de toda esta sangría en la que se han visto comprometidos los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Bueno, ahí estaban viendo ustedes, el Procurador General de la Nación, quien en este momento se encuentra en Apartado, todavía se está precisamente llevando en este municipio la reunión para hablar de todos estos líderes sociales que han sido amenazados por diferentes circunstancias y que también hemos tocado acá en la mesa de la situación de los líderes sociales en el departamento de Antioquia y en todo el país. Por aquí tenemos, vamos a seguir saludando a nuestros televidentes. Carlos Alberto Mejía nos saluda, Ernie Zambrano, saludos desde Chile, gracias por estar, por informarnos, excelente mesa, Rafael Ángel, Antioquia es la tierra más hermosa en el planeta tierra, yo creo que en eso coincidimos. Sí, y además porque hay todos los climas, o sea, a la persona que le gusta el frío, se le tienen los lugares de frío, si le gusta calientico, también hay unos lugares que hace bastante calor y si quiere un clima más bien como templadito y ahí calmadito, también se le tiene. Lili, yo le iba a opinar frente a lo que él decía, el Procurador manifestaba de los líderes asesinados o amenazados incluso y es precisamente porque en estos días hemos recibido, digamos que los escritos o el apoyo que daba uno de los abogados del municipio de Valdivia, precisamente por el asesinato de uno de los líderes sociales, que él decía es que los están mostrando como si fueran guerrilleros, como si tuvieran cosas pendientes con grupos armados de diferente índole, ya sean paramilitares, ELN o Clan del Golfo, en fin, que siempre los relacionaban con eso o que decían que eran líos de faldas y él manifestaba, yo conocí en vida al señor José Vicente García Amariles, un campesino de 62 años, que fue víctima de desplazamiento dos veces, que perdió uno de los brazos, el brazo derecho por una mina antipersona y que fue a través de un programa internacional que recibió un apoyo, que estuvo él interesado por la defensa de los derechos humanos y que precisamente él decía que no hubo ni siquiera un nexo con paramilitares y con guerrilla, sino que los dos desplazamientos fue porque obviamente la guerrilla se tomó sus tierras y que lo único que había recibido anteriormente era una orden de desalojo en el previo donde él se ubicaba, porque era parte de digamos que un comodato que le había brindado en una alcaldía anterior de ese municipio de Valdivia y que en estos momentos el alcalde actual lo estaba reclamando y él decía, bueno, reubíqueme, porque es que con eso fue el interés que hicieron ese, digamos que ese comodato, esa fue la única, digamos, presión que tuvo este líder campesino y que él manifiesta, el abogado Cristian Zapata dice, lo defiendo a él porque en estos momentos él ya no está en vida para defenderse, entonces es una labor muy bonita, el cuidado y el llamado de atención que hace el procurador precisamente para no hacernos de la vista gorda con estos asesinatos que realmente ya se están volviendo cada vez más frecuentes. Yo creo que frente a la situación es tratar de no generalizar, no precisamente todos los líderes que han sido asesinados han sido asesinados porque tienen nexos, como usted ahorita lo mencionaba, con grupos armados, paramilitares, guerrilla, en fin, pero tampoco todos los que han sido asesinados, no quiero decir de que sean líderes, porque incluso las mismas autoridades de ese reporte que han entregado ellos mismos mencionan que tienen algún tipo de nexo con grupos paramilitares, con grupos guerrilleros y con grupos armados, entonces yo creo que en esa situación y pasa, yo creo que en la vida cotidiana uno no puede generalizar muchas cosas, porque lastimosamente no todo, alguien una vez me decía no todo es lo que parece y yo creo que en eso estamos, diría yo que lo correcto, muchas veces creemos que una cosa es la verdad y cuando vamos a ver, investigamos un poquito más, escuchamos algo totalmente diferente. Pero además Lili, yo creo que las personas y muchas veces las instituciones no entienden que los líderes sociales y defensores de derechos humanos tienen que negociar con las personas que están involucradas con el conflicto, precisamente para lograr la paz en los territorios, entonces muchas veces pues no entienden que pasa eso. Es verdad, e incluso sabe que ahora a nosotros como labor de periodistas tenemos un hecho muy importante, una labor muy importante y es precisamente tratar de documentar con la mayor fidelidad posible los hechos como los ocurrieron o los asesinatos como se presentaron, porque ahí está la labor de nosotros, investigar e ir un poco más allá y que la verdad con seguridad se va a saber años posteriores, pero que no nos pase como el genocidio que pasó o el exterminio con la UP, que de cierta manera en ese tiempo, en esa época en la que se fueron cometiendo estos asesinatos lo presentaban de la misma manera como la estamos presentando ahora, que son hechos aislados, que tienen nexos, que algunos son reclamantes de tierra y se van yendo así, entonces ahora a partir de este momento pues los periodistas y los medios de comunicación debemos ser muy juiciosos, muy vigilantes de todos estos procedimientos que se están llevando a cabo. Claro que sí, sin duda esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como medios de comunicación y no de ese modo porque cuando regresemos vamos a tener mucha más información de lo que viene pasando en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Bueno y ya estamos acá de regreso con toda la información, por aquí dice Adriana Sosa, nos saluda desde Envigado, Diana Mejía dice excelente programa, el Cid de los Ríos dice buenas tardes, excelente programa, nosotros sin duda nos complace mucho que ustedes estén contentos con esta emisión que hacemos a mediodía para contarles precisamente toda esa información que sale en horas de la mañana porque a veces en las horas de la tarde esa información se transforma, muchas veces ya no es la misma, por eso es muy importante tener estas dos emisiones, tenemos a Catalina Herrera, por aquí también, bueno muchos de nuestros televidentes que vamos a seguir saludando, por aquí tenemos a Zule, Zule Mario, saludos desde Santiago de Chile, ya tenemos personas conectadas desde Chile, muy importante y yo les quiero contar el día de hoy hablando de infracciones de tránsito, Yasmín no tiene... No, yo no tengo todavía vehículo. No tiene todavía muchas infracciones, usted Julián tiene infracciones de tránsito, no? No, no, en ese momento estoy bien. Ah bueno, eso me parece muy bien, resulta que desde la Secretaría de Movilidad de la ciudad por aquí nos hacen caras, yo creo que seguro algunos de los que están acá detrás de cámaras y tienen muchas infracciones de tránsito y se van a tener que cuidar porque les cuento que desde la Secretaría de Movilidad del municipio de Envigado nos cuentan y nos envían el siguiente comunicado que tiene que ver con que las personas que tengan infracciones de tránsito y que sean recurrentes por lo menos durante seis meses van a tener, por decirlo así, algún tipo de sanciones y les voy a contar, vea, eso le puede traer suspensión de la licencia de conducción por seis meses, es decir que por seis meses usted no va a poder andar en su vehículo, impedimento para renovar, refrendar y hacer trámites relacionados con la licencia de conducción por ese mismo periodo, o sea por esos seis meses, de ser sorprendido conduciendo se reportará el hecho como fraude, es decir que se envía la denuncia como tal a la Fiscalía General de la Nación, es decir que si usted tiene bastantes infracciones de tránsito comete varias durante seis meses preste mucha atención porque algunas de esas sanciones las puede tener usted precisamente si está ubicado en el municipio de Envigado, por aquí también Julián nos tiene mucha más información, Julián usted nos habla de una situación que se viene presentando en este momento en la cárcel de Pedregal, ¿qué está pasando allí? Pues Lili, mire, lo hemos hablado muchas veces ya en la mesa y pues hemos sido recurrentes pero toca seguir hablando de este tema porque es que no están prestando los servicios que se tienen que prestar en la cárcel al interior del Pedregal, ¿por qué? Hace 15 días viene, se viene registrando digamos un malestar porque no está llegando la comida que tiene que llegar, ayer no recibieron ni desayuno, ni almuerzo, ni comida y a las cinco de la tarde les llevaron un arroz que estaba vinagre, entonces ¿qué pasó? Las internas y los internos que están allí pues decidieron protestar, quemaron unos colchones, algunos resultaron quemados y tampoco cuentan con los servicios médicos para poder atender este tipo de situaciones, ¿qué pasa además de esto? Dos internas del pabellón 4 se cosieron los labios y los ojos en forma de protesta y no quieren recibir ningún alimento hasta que se cambie el operador que está suministrando esta alimentación, están exigiendo que las autoridades vayan y verifiquen y constaten, además que el USPEC que es el encargado también sabe desde hace mucho tiempo cuál es la situación pero no ha hecho nada al respecto, también dicen que han encontrado esponjas, han encontrado materia fecal y que esto ya también lo conocen las autoridades, o sea es una situación grave, ellos dicen nosotros cometimos un delito pero somos personas, hay una situación que debe ser mirada con lupa. En los alimentos se encontraron esponja y materia fecal. Exacto. Yo no sé si alguno de ustedes de pronto alguna vez ha tenido la posibilidad de entrar a una cárcel, nosotros por el tema periodístico, no sé si alguno de ustedes ha ingresado a alguna cárcel, la verdad uno entiende que esas personas cometieron un delito, pero qué más castigo que estar encerrados y que estar cumpliendo con determinadas normas que se tienen que levantar a cierta hora, o sea no es la misma vida que uno se ha acostumbrado a llevar, si bien tienen mucho tiempo libre para hacer una cantidad de cosas y no quiero así como, por así decirlo, no sé cómo mencionarlo en ese momento, como sacar el limpio a esas personas que se encuentran en ese momento recluidas en las diferentes cárceles, pero los olores en las diferentes cárceles, por lo menos las de la ciudad de Medellín o las que le prestan servicio a la ciudad de Medellín, son horribles, el tema de humedad es horrible, no tienen dónde dormir y aquí hemos escuchado muchas veces las denuncias de esas personas que tienen que incluso pagar, que tienen pico y placo, o sea, vive en la cárcel más o menos el que tiene con qué pagar y el que tiene, por así decirlo, cierto modo. O que seguramente se está financiando de diferentes actividades ilegales que está realizando por fuera, porque eso también muchas veces lo hace, aunque no estoy diciendo que esté bien hecho ni que esté mal hecho, pero el hecho de que las autoridades y que las diferentes entidades, lo que pasa es que esto muchas veces pasa como muchos problemas, que cada uno se tira la pelota y ese es problema suyo y nadie responde, ya me he tenido algún aporte. No, y aparte porque es que en estos momentos digamos que hemos escuchado que se han presentado algunos brotes de unas enfermedades, pero para las condiciones en las que están en estos momentos estas personas en este hacinamiento, pues debería de tener como mayor implicación en cuanto a las enfermedades, no sé si a los presos constantemente les hacen atención médica, ahí mismo en la cárcel. Pues Yasmín, mire qué curioso porque hace un mes, pues el USPEC decidió que siete funcionarias que estaban prestando los servicios de salud tenían que salir de allá, entonces uno no entiende sabiendo cómo está la situación y toman este tipo de medidas, además pues también hay una situación muy delicada porque dicen que el pabellón de madres pues tendrían que tener una alimentación especial y unos refrigerios adicionales y nunca se les dio, nunca se les ha dado hasta el momento, entonces uno dice bueno también está en riesgo ahí una vida que no solamente es la de la madre sino la de un menor que está ahí también. Porque ellos están hasta los siete años, se les permite estar con sus madres que son condenadas y finalmente pues frente a todas las problemáticas que se presentan en el sistema carcelario, la verdad que para mí digamos que lo que intuyo es que es un negocio digamos que de corrupción tan amplio que esperamos que se resuelva en este gobierno del presidente Iván Duque porque finalmente no se le puede dar más largas a la situación, o sea porque es que por cada alimento que debe recibir el preso ellos cobran, o sea hay un dinero que se está evitando, un dinero a nivel nacional que se está pagando, que finalmente uno dice bueno si ya se está desembolsando este dinero porque no llegan los recursos como son a las personas que deben de ser. Entonces mi imperio usted lo menciona recorde que cuando tuvimos acá Iván Duque se le preguntó por el tema y él se comprometió, lo que pasa es que en campaña se compromete con muchas cosas y cuando llegan tal vez la situación, aunque uno entiende que administrar un país no es fácil, tal vez la situación no es la misma y eso presente una cantidad de problemas, pero sin duda uno de los temas que tiene que tener el presidente actual es el tema carcelario o el tema de justicia que podría entrar ahí, el tema de salud y por ahí los escándalos que le han salido últimamente por el tema del salario, por el tema de los impuestos, habrá que esperar, todavía está muy pronto diría yo para empezar a juzgar al nuevo presidente de la república, pero sí yo creo que todos los colombianos esperamos mucho en temas tan sensibles como los que acabo de mencionar y sin dejar por fuera también el tema de salud. Y aparte Lili, dentro de los retos que digamos que se avecinan y además por una solicitud desde Colombia que ya se le está empezando a pedir también a los gobiernos de Ecuador y Perú, es que se unifique una política migratoria para la situación de los venezolanos, que eso es un éxodo totalmente por la situación en la que están viviendo, la que está pasando este país y finalmente porque por la llegada masiva de venezolanos a Ecuador y a Perú, ellos ya empezaron a solicitarles para ingresar al país un pasaporte, Colombia todavía no lo ha hecho. Entonces desde la cancillería de Colombia le manifiestan a estos dos países que por favor unifiquen una política migratoria para saber cómo van a reaccionar ellos ante la llegada masiva de los venezolanos. ¿Sabes qué me preocupa eso que se menciona, Yasmín? Que están entrando muchos delincuentes, nosotros sabemos que no todos los venezolanos que están ingresando son así, pero todos los días hay una captura, por lo menos de un venezolano que está haciendo las cosas incorrectamente, entonces eso lo pone a uno a pensar mucho también, porque uno dice, uno les ayuda, uno los toma de la mano, pero bueno, uno no sabe tampoco a quién está uno ayudando, ¿cierto? Entonces ahí sí es muy importante eso que está mencionando Yasmín, de los registros y de los papeles que deben de exigir para que ellos ingresen al país. Pero eso es lo bonito de los colombianos, diría yo, y que en estos días escuchaba a muchos extranjeros mencionar, una vez es que para la oreja por ahí cuando no debe, como dicen, y mencionaban precisamente lo contentos y lo bien recibido que se sienten en Colombia, ellos dicen los colombianos son muy chéveres, los colombianos lo atienden a uno bien, pues muy bueno que también esos venezolanos que están llegando al país reciban precisamente todo ese apoyo que nosotros les estamos entregando, pero también que no se dediquen a hacer cosas malas porque nos están afectando a todos los colombianos, aunque eso pasa, diría yo, en todos los países porque usted va y ven capturas en cualquier parte del mundo de colombianos que estaban haciendo cosas malas, bueno, habrá que esperar, nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos. Bueno, ya estamos acá de regreso y por aquí nos dice, se me perdió Fabián Vivar Espuma, saludar, pues ya le estamos dando acá un saludo desde la mesa y nos cogió la noche, recuerden que la primera mesa de opinión del departamento de Antioquia, él nos pone buenas tardes, qué buen equipo ustedes tres, felicitaciones, pues vea, felicitaciones genial, gracias, quiere decir que estamos haciendo el trabajo bien y eso nos alegra. Les cuento que en las últimas horas fueron capturadas 14 personas que se hacían llamar los intocables y se encargaban de realizar hurtos en la ciudad de Medellín, pero para ampliar la información vamos a hacer en este momento conexión con nuestro periodista Duercano quien nos va a contar un poco de qué se trata la captura de estas 14 personas. Liliana, compañeros televidentes, ¿qué tal? A esa hora la saludo desde el Centro Administrativo La Alpujarra, acá en el centro de la ciudad de Medellín, para contarle que en las últimas horas las autoridades entregaron detalles sobre la captura de 14 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Intocables. Estas personas son señaladas de cometer diferentes hurtos a transeúntes, personas que se movilizaban en vehículos de transporte público y quienes también transitaban por algunos parques del centro de la ciudad de Medellín. Para ampliar la información me encuentro con el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, quien a esta hora nos va a hablar sobre cómo llegaron precisamente las autoridades hasta estas 14 personas. Secretario, bienvenido a la escogida de la noche y cuéntenos detalles sobre este operativo. Así es, lo primero se va a felicitar a la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana del Valle de Borra, igualmente a la seccional de Fiscalía de Medellín. Un operativo muy importante que precisamente va con la captura de 13 adultos y la prevención de un menor de edad, en el centro de la ciudad, que pertenece a una estructura delincuencial conocida, así se hacían llamar incluso como los Intocables, dedicadas al hurto en diferentes modalidades, digamos que la más tristemente famosa es la modalidad de traco con arma blanca, que cometían a transeúntes, personas que se movilizaban en vehículos tipo taxi, que se movilizaban también incluso en buses por ese sector de la ciudad y las personas que también transitaban algunos parques de la ciudad como Botero, como Berrío y también pues algunas plazas como el Centro de las Luzes. Digamos que allí tenemos ya unos trabajos muy importantes que se tenían realizando desde hace seis meses y permitieron, digamos, con un suficiente material probatorio lograr la captura a estas personas con orden de captura precisamente. Liliana, pues contarle también que las autoridades lograron llegar hasta estas personas porque notaron que ellos se cambiaban durante el día en diferentes oportunidades, se cambiaban de ropa y fue así como comenzaron estas investigaciones hasta lograr estas capturas. En nuestra emisión de las cinco de la tarde le voy a entregar mayor detalle y le voy a mostrar videos sobre cómo fue el seguimiento que las autoridades realizaron a esta banda delincuencial. Continúe usted con más información en Nos Cogió la Noche. Duber, muchísimas gracias y sin duda esperar que todas estas investigaciones que se siguen realizando en la ciudad de Medellín den frutos para así tener una ciudad, un poco más segura y poderle brindar a todos los habitantes de la ciudad una zona, no para que estemos hablando mal, sino para que antes estemos orgullosos de la ciudad que tenemos y hablando de orgullosos, yo me siento muy orgullosa de una noticia que nos va a contar, Yasmín, porque el tema de los muros verdes me parece que es una iniciativa bastante bonita en la ciudad de Medellín, Yasmín, ¿dónde viene avanzando el tema de los muros verdes en la ciudad? Mire Liliana, en el momento en que lanzaron esa propuesta de recuperar los muros verdes o proponer hacer estas muros en diferentes estaciones del metro de Medellín, pues muchas personas dijeron como hay que probar y hay que mirar si de pronto no se, digamos, se afecta la infraestructura, pero finalmente el ejemplo no lo hace llegar las personas que viven por el sector del estadio porque muestran una recuperación en los bajos del metro precisamente de la estación estadio y mire esta zona tan bonita, Lili, porque finalmente era una zona que la gente lo utilizaba de manera negativa, como fumar sus vicios o se encargaban precisamente de hurtar mucho a las personas que transitaban por ahí, pero eso ya se convirtió en otra cara totalmente diferente, la gente con mucho más ánimo sale a hacer sus caminatas, su deporte y que ellos dicen, bueno, es mejor ver no tanto cemento, sino más verde y ahí están creciendo las plantas que con tanta labor nos hacen desde la alcaldía de Medellín y desde la parte del metro de Medellín también. Yasmin, vas a hacer una noticia muy bonita y yo sí he tenido la oportunidad de pasar en repetidas ocasiones por esta zona de la ciudad de Medellín y hace unos años, dependiendo de la hora en la que usted pasara, era miedoso, por así decirlo. Uno, porque la iluminación no es muy buena y dos, porque precisamente en los bajos del puente, como usted lo mencionaba, muchas veces se hacían habitantes de calle, muchas veces utilizaban esos espacios precisamente para atracar las personas que pasaban directo hacia la estación del metro, la floreza y las diferentes estaciones de la ciudad de Medellín, muy bueno que esto se esté haciendo, pero yo creería que también como un llamado de atención a la alcaldía, primero felicitarlos porque está muy bonito, pero también que se ponga de pronto un poquito más de iluminación, más que todo cuando va pasando la noche, porque bueno, tipo seis, siete de la noche están muchos carros pasando por la zona, pero cuando van cogiendo las diez, once de la noche, la verdad sí es muy solo y sí le da uno como miedo caminar por esa zona. ¿Usted tenía un aporte, Julián, frente al tren? No, yo iba a decir, pues, primero agregar a lo que estás diciendo, Liliana, que es muy importante y no solamente ese viaducto del metro, sino todo el viaducto que comprende el metro desde Envigado hasta Puerta del Norte, porque todo ese viaducto está completamente desolado, entonces es muy importante iluminarlo, vigilarlo, no quedaría además que pongan algunas autoridades ahí permanentes. Y segundo, porque paisajistas de Colombia, que no son muchos, han integrado esta propuesta y dicen que realmente es el futuro que debería de tener no solamente Antioquia, sino Colombia. Y además porque también con el ejercicio que hacen de implementar estas zonas verdes en los bajos del metro, también es un ejercicio muy bonito que hace la comunidad para cuidarlo, porque ahí se ve el trabajo, digamos que de la sociedad para preservar los espacios que con tanto esfuerzo y que es con todos los impuestos de nosotros, que se van dando para la misma ciudad y los van cuidando. Entonces es un ejemplo muy bonito. Vea, eso sí, como usted lo mencionaba, muy bonito, pero aprovecho ya que estamos dando esta noticia como para desahogarme frente a un tema, voy a ver si de pronto más adelante les puedo traer las imágenes. De pronto las personas que viven en la ciudad de Medellín lo han logrado identificar en algunas zonas de la ciudad donde se está quitando muchos de esos carriles para vehículos y se están ubicando unas materas. Yo considero que se deben hacer en espacios donde ya esté de pronto un poquito estudiado el tema del flujo vehicular, porque se están ubicando muchas de esas materas en zonas donde pasan muchos vehículos y eso sin duda está generando un trancón, aunque hay muchos expertos que mencionan que entre menos vías menos carros, yo no estoy tan segura frente al tema, creo que debemos de garantizar precisamente la movilidad tanto de las personas que usan el sistema de transporte masivo, que son muchas, porque no son poquitas, incluso la otra vez hablábamos del estudio que hizo precisamente el área metropolitana, la gran mayoría de las personas de la ciudad se mueven en transporte público, pero también esas personas que tienen su vehículo para llevar los niños al colegio, que tienen su moto para ir a la universidad, yo creo que también hay que pensar en esas personas y aunque sí muy bonito el tema del urbanismo táctico, el tema de sembrar materas, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado como lo vamos a hacer y ya que estamos, querías hacer algo. Sí, sí, no, que justamente hay unos que ubicaron en la playa, que sabemos que la playa es una zona muy congestionada y los colectivos, los taxistas, incluso los mismos particulares parecen compitiendo obstáculos, porque eso es lo que pasa, o sea, una vía y un carril con obstáculos a los lados, entonces son corriendo como si estuvieran compitiendo. Claro que sí, ya que estamos hablando de competir y eso, hablemos de la situación que se presentó el día de ayer en la ciudad de Medellín, donde muchos taxistas salieron a marchar, pero hoy el reporte que entrega la administración municipal es que no eran tantos, al parecer, ellos dicen que en la ciudad hay más de 16 mil vehículos, si mal no recuerdo, y que alcanzaron a salir cerca de 200 vehículos por las diferentes vías de la ciudad de Medellín y que donde finalizaba la caravana realmente solo llegaron como tal más o menos 30 vehículos. Tenemos en este momento al secretario de movilidad, quien nos entregó un balance de lo que pasó y quien también menciona que muchas de esas medidas que tienen que ver con las plataformas tecnológicas donde está Uber y demás aplicaciones, eso es del orden nacional y no del orden municipal. La mejor manera de combatir la ilegalidad y la informalidad es con un muy buen servicio y para eso los taxistas también vienen mejorando, se vienen capacitando, vienen tomando clases de cómo profesionalizar el tema de taxismo, entonces todo el apoyo de la administración municipal para ellos, pero para los taxistas que quieran trabajar, que se quieran profesionalizar y que quieran prestar un muy buen servicio. Es importante decir que el tema de las plataformas digitales que vienen funcionando a nivel mundial es un tema por supuesto que se tienen que pronunciar el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Transporte, es algo que trasciende del gobierno local y es lo que nosotros también le hemos venido explicando a los amigos taxistas, que esto es un tema que trasciende del gobierno local y lo que le estamos pidiendo también al gobierno nacional es que se pronuncie en torno a estas plataformas. Bueno, ahí veían ustedes al secretario de Movilidad, Humberto Iglesias, el secretario de Movilidad de la Ciudad de Medellín, quien manifestaba precisamente qué fue lo que ocurrió ayer y ellos también decían de que muchas de esas agremiaciones de taxis están trabajando y están avalando como tal las diferentes acciones que viene realizando la administración municipal, pero el día de ayer pasó también algo particular que tocó el día de hoy en horas de la mañana, Julián cuéntenos un poco qué fue lo que pasó. Pues mire, Lili, para agregar a lo que usted estaba diciendo, ¿sabe cuántos taxistas no salieron a trabajar por temor de esos 16 mil que usted estaba mencionando? ¿Cuántos? 8 mil. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuáles son los que están protestando? ¿Cierto? Porque además yo creo que esto les funciona a la inversa. Mientras ellos no estuvieron trabajando, los demás, digamos, estuvieron prestando su servicio, adquiriendo a sus clientes y pues esto yo creo que no debería de ser la forma de protestar. Bueno, esta mañana amanecieron cuatro taxistas amarrados al frente del Parque de las Luces, ahí al frente de la Alpujarra, porque ellos dicen que estuvieron esperando al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y nunca llegó y pues esta fue la forma que ellos encontraron de protestar por todas las garantías que ellos están exigiendo, que está válido que lo hagan, pero entonces yo creo que sí deberían de analizar minuciosamente si de verdad justifica uno hacer un paro de estos y digamos afectar más bien a sus clientes, a sus consumidores, que son los que al final no los van a volver a tomar como servicio. Julián, y también a sus propios colegas, porque usted lo mencionaba, muchas personas no salieron porque les daba miedo y otras personas aprovecharon sencillamente que muchos taxis estaban parados y hicieron uso del servicio de Uber, de Cabify y demás en la ciudad de Medellín, aunque yo creo que el sistema de transporte en Medellín es un poco organizado, le falta y le falta también mejorar el servicio, pero yo creo que a eso le estamos apuntando, habrá que esperar qué pasa precisamente con las diferentes acciones que se toman desde la administración municipal y a los taxistas también hacerles un llamado de atención, porque se han vuelto muy recurrentes las marchas que realizan y cada que realizan una marcha, por el paso al que van, por así decirlo, que es muy lento, paralizan prácticamente toda una ciudad, porque salen por las principales vías de la ciudad, muchas veces salen desde el norte y llegan hasta la administración municipal, otras veces salen desde el sur y llegan hasta la administración municipal de Medellín, es decir que pasan por todo el centro donde pasa una cantidad de vehículos y donde recordemos que diariamente más o menos en el centro se mueven más de un millón de personas, por aquí nos saluda Julián Cardona Parra, dice cordial saludo, Edwin Berrío, Francisco Orlando Pinchado, no sé si será un apellido, pero está... Pinchado. Está particular, sí. Por aquí tenemos muchas más personas que nos siguen saludando y Yasmín también nos tiene información precisamente de lo que está pasando en la vía Fredonia. Sí señora, recuerden que hace aproximadamente unos tres meses que se dio un deslizamiento de tierra por el sector más conocido como La Bonita, en estos momentos digamos que el paso es restringido, se ha recuperado parte de la banca, pero ya van a ver los horarios en los que deben de transitar por esta vía solamente vehículos tipo taxis, buses, vehículos livianos, camiones de dos ejes pequeños entre los siguientes horarios. Desde las seis de la mañana hasta las ocho de la mañana nuevamente se abre un paso vehicular desde las doce hasta la una de la tarde y se retoma ese paso vehicular desde las cuatro de la tarde a las seis de la tarde. Recuerden para que transiten con precaución, no es un terreno en estos momentos como muy viable para hacer uso constante de él. Tienen una vía alterna por el municipio de Caldas a salir a Piedra Verde y llegar a Fredonia, pero para las personas que es necesario transitar por este sector, que recuerden bien los horarios, son desde las seis de la mañana hasta las ocho de la mañana se abre paso, desde las doce hasta la una de la tarde hay un nuevo paso y retoman nuevamente en horas de la tarde desde las cuatro a las seis de la tarde. Bueno, la administración departamental se vea comprometido con intervenir la vía, esperemos que realmente se estén haciendo los estudios y todos los trabajos en la zona y hablando precisamente de ese tema de movilidad, también tenemos un tema del tema de horarios precisamente que dispone EPM para el municipio de Ituá. Sí Liliana, le comento que en días anteriores incluso la comunidad del municipio de Ituango se ha visto muy afectada por toda la situación que ha pasado con la hidroeléctrica y que finalmente se sentaron varias personas o varias digamos que comunidades de este municipio tanto empresarios como la iglesia, los comerciantes, los transportadores, las personas que necesitan constantemente estar en el municipio de Medellín y que finalmente ellos pedían una ampliación en estos horarios. Lo que llegó a este acuerdo es que tanto en la administración municipal como las diferentes empresas de transporte como EPM mismo, pues ampliaron los horarios y ya se los vamos a mostrar en el siguiente imagen. En la siguiente imagen le comento que antes estaban solamente desde las cuatro de la mañana a ver, por aquí lo busco, desde las cuatro de la mañana y retomaban una salida a eso de las ocho de la mañana también y ya le voy a decir la información. Las nuevas frecuencias son de Ituango a Medellín y Medellín Ituango de cuatro de la mañana a seis de la mañana, de seis de la mañana a ocho, de ocho a diez, de diez a doce, de doce a dos, de dos a cuatro, de cuatro a seis, de seis a ocho PM y de ocho PM a diez de la noche. Las salidas se hacen en la portería de El Bombillo y la portería de Chiri. Y esto como, digamos, una especie de respuesta positiva ante las solicitudes que hacía la comunidad, se amplían en dos horarios adicionales estas caravanas. Ténganlo muy presente, nosotros también lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook para las personas que necesitan dirigirse de Medellín a Ituango o de Ituango a Medellín. Claro que sí, Yasmín, vamos a entregarle en este momento también un saludo a Arango Giraldo que en este momento nos ve y a Luis Rivera, nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos con mucha más información. Y ya estamos nuevamente de regreso y tenemos dos invitados en la mesa, él es Gonzalo Ramírez y Alejandro Peña, ya los hemos tenido acá invitados precisamente para hablar de este producto. Yo les voy a hacer una pregunta, a ver ustedes qué opinan. Yo soy de las que prefiere la lluvia, ¿usted qué prefiere? El solecito. Ni tanto, o sea, como en intermedio. O sea, ni mucho calor ni mucho frío. Sí, porque el calor a mí me maltrata bastante. ¿Qué prefiere entre la lluvia y el calor? El calor. Y Julián. Yo prefiero los días grises. Yo también prefiero los días grises. ¿Y ustedes qué prefiere? Yo también prefiero los días grises. Yo soy amigo de los dos porque los necesitamos ambos. Bueno, eso está muy bien. Yo también considero que los necesitamos ambos, pero yo me voy con Julián, me gustan los días más grises, no tan calientes porque uno como que se siente muy cansado en el transcurso del día, pero bueno. Y ustedes precisamente nos van a hablar. Hoy estamos próximos a entrar precisamente o seguramente en un fenómeno del niño para el próximo año. Y ustedes tienen una alternativa. Cuéntenos un poquito cuál puede ser esa alternativa precisamente para los cultivos y demás. ¿Qué tal? Sí, resulta que retomando con este cultiagua, que es un polímero que atrapa el agua, lo que haríamos es sembrarla. Entonces, cuando la incorporamos en el agua, que él se va a volver, va a pasar de estado líquido a semisólido. Entonces, hay una amenaza de fenómeno del niño para principios de 2019. Esas amenazas representan muchas consecuencias, muchas. En el 2015, 2016, afectó miles de hectáreas y afectó precisamente a todos los niveles sociales. Entonces, lo que haríamos es que si podemos sembrar agua, entonces, para esas épocas en que no haya lluvias, tendríamos las tierras, digamos, frescas o con posibilidad de que se afecten menos los cultivos. Entonces, si va a haber menos agua, vamos a mitigar esas consecuencias porque tendríamos la posibilidad de que la tierra tenga acumulación de agua. Pero entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros, digamos que cultivar o sembrar el agua para que no afecte directamente al cultivo? Si yo tengo una extensión grande de tierra, ¿cuánto producto debo utilizar? Eso, a nivel agroindustrial, que inclusive aparentemente genera costos, pero realmente no. Porque aquí tendríamos tres cosas. Es que la tierra hay que regarla. Entonces, si tenemos cultivada agua, tendríamos que regarla con menos cantidad de agua. Si la regamos tres o cuatro veces en la semana, podríamos hacerlo a la mitad, entonces ahora reduciríamos la frecuencia de riego, la mano de obra, la energía que se utiliza. O sea, realmente los costos se bajan significativamente. Y si ya no habría lluvias por alguna razón, entonces, y el agua es menos, entonces la tendríamos mayor aprovechamiento. La cantidad es del orden de 25 kilos por hectárea. O sea, 25 kilos acumulan 5 mil litros de agua. Y eso protegería una hectárea. Si es un cultivo muy grande, pues igual es pensar en que las inversiones son mayores, pero voy a proteger en una hectárea, yo puedo tener 4 mil árboles. Entonces, voy a impedir que se pierda una cosecha. Entonces, realmente es más los ahorros y los beneficios. Alejandro, no sé si de pronto podamos, teniendo en cuenta que se puede presentar ese tema del fenómeno del niño el próximo año, ¿desde qué tiempo podemos empezar a prepararnos precisamente con cultivar agua? ¿Puede ser un mes antes de que de pronto estés alerta y que digan, a partir del próximo mes, debemos prepararnos, no sé, dependiendo de qué tan extensos sean los cultivos, ¿cómo se puede hacer? Bueno, podemos incluso ir haciendo preparaciones desde hoy día, ¿no? Porque digamos que hay cultivos que tienen hectáreas o sea, muy extensas, casi 16 mil hectáreas. Por ejemplo, tenemos el tema de la piña, que es un tema en donde digamos que hay que hacer unas mejoras con respecto a los cultivos para poder sembrar agua con días o con meses de anticipación, ¿no? Entonces, podríamos estar pensando que podríamos incluso organizando e ir implementando el producto cultiagua desde ahora en los cultivos, porque es un producto que tiende a durar mucho tiempo, alrededor de unos tres años, y siempre va a permanecer dilatado. Bueno, ya por último, porque ya nos tenemos que ir, ustedes precisamente, y muchas personas nos preguntan, ¿cuáles son los beneficios precisamente para todos esos cultivos, para la agricultura y para el desarrollo del país de este producto? Hay otro beneficio muy importante, y es los agroquímicos que se le agreguen a la tierra, por la exibiación se pierden. Entonces, aquí también lo atraparíamos, porque si yo le aplico agua con hierro, él guarda agua con hierro, igual con urea o con el nutriente que quieran aplicarle. Entonces, ese sería otro beneficio en consecuencia a bienestar de la agricultura. Bueno, Alejandro y Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos y contarles a todos nuestros televidentes que nos están viendo en este momento y estén interesados, que tienen venta asistida en la línea y en el WhatsApp 311-675-1484. Cómpralo TV, buen precio, fácil y seguro. Bueno, ya estamos de regreso y hablando precisamente de todo este tema de naturaleza y demás, de prepararnos precisamente para cualquier eventualidad. Julián nos tiene una noticia precisamente que tiene que ver con un incendio, ¿de dónde se presentó y qué fue lo que pasó? Pues hablando del fenómeno del niño, en estos momentos el municipio de Abajorral, digamos que está sufriendo una oleada intensa de verano, por lo cual hace cinco días se registra un incendio forestal que ha consumido alrededor de ocho hectáreas. Dicen las autoridades de este municipio que al parecer fueron pirómanos los responsables de este hecho y que los están buscando, pero que además, pues obviamente por el tema de calor que se está presentando es muy difícil apagarlo y que solamente con bomberos voluntarios de allí se han logrado dispersar las llamas y entonces están haciendo un llamado al DAPAR para que con su equipo de bomberos apoyen este incendio que pues esperemos no dure más días. Julián, pero increíble que este tipo de incendios precisamente en la capa vegetal se estén presentando por personas que en vez de cuidar el medio ambiente se están dedicando a hacer estas quemas y yo no sé, yo creo que alguna vez lo he compartido acá en la mesa durante Semana Santa y durante temporada de vacaciones este fenómeno se ve mucho en el Urabá antioqueño porque precisamente para sacar las tortugas y poderlas vender entonces yo diría que la gente que realiza este tipo este tipo de quemas yo no sé en qué es lo que está pensando y lo que usted mencionaba por el tema de calor se propaga mucho más fácil y es mucho más complicado precisamente apagar estos incendios que se vienen presentando en diferentes puntos del departamento de Antioquia y también hay que tener un cuidado especial por ejemplo con el Cerro Quitasol que constantemente se presentan estos incendios y también acá con un cerro que tenemos muy cerquita el Cerro de las Tres Cruces esperemos que esto no se siga presentando y que aprendamos a cuidar la naturaleza y a cuidar nuestros cerros agradecerle a los periodistas que nos acompañan hoy por la información entregada y también agradecerle a todos nuestros televidentes que nos hicieron compañía desde sus casas o a través de nuestro Facebook Live y nos vemos con mucha más información a las 5 de la tarde en Nos Convió la Noche de Emisión Central ¡Gracias! ¡Gracias!